71 esperaban, 50 años esperando un título, toda una vida, gente que ya no está y que incluso los descendientes recibían hoy el título. ¿Cómo lo vive usted? Con mucha emoción, Fabián. Realmente si hay un acto en el cual uno se llena de emoción, de orgullo, de poder ayudar a las personas en la entrega de un título de propiedad que es dignidad, que es derecho hereditario, que es poder proyectar en su parcela a la familia, que están también en todas las cuestiones que tienen que ver con los que ya no están, con los que van a heredar a futuro. Es realmente una conjunción de cosas que a uno lo llena de emoción. Es muy lindo acto, muy emotivo, es muy lindo compartir con la gente, ver sus caras, ver su emoción. Hablábamos con Margarita Anticura, 40 años esperando el título. Empezó su suegro, allí Álvarez Novidente, venía todos los meses a reclamar su título, con 8 intendentes distintos que se lo prometieron. Finalmente hoy, cuando recibió el título, al cielo se lo dedicaba él. Y usted fue parte de esto. ¿Se da cuenta cómo se meten las vidas de las personas de esta manera, con momentos que son inolvidables? Sí, más de 500 títulos entregados y en cada una de las caras ver la emoción y recordarla es para uno muy emotivo. Realmente cuando uno ve este proceso que relatás de tantos años de espera y de muchos que ya se fueron y no lo pudieron ver, se nota la falencia del Estado, porque el Estado debería haber estado presente mucho antes entregando y solucionando a esa familia esta cuestión que tiene que ver con el título de propiedad. Duele mucho eso de ver que entregan y miran al cielo diciendo ojalá hubiese estado compartiendo conmigo este momento. Entonces yo siento una falencia del Estado, pero también pueden tener la tranquilidad los vecinos del Bolsón de que hay un Estado municipal que tiene la mirada puesta en esta necesidad y en esta obligación que tiene el Estado de entregar el título de propiedad. Bueno, finalmente también otro de los vecinos nos remarcaba, cuando llegamos acá, clavar una pala para poner una planta era una locura, era pura piedra. Y hoy estamos esperando la conexión del gas. Conexión del gas que depende de una obra que se deba hacer en Chubut, ¿no? Sí, sí, tiene que ver con el refuerzo de la conexión del gas que viene del sur. Tenemos todo el acceso norte ya con la cañería principal y no pudiendo los vecinos conectarse al suministro de gas natural. Eso también realmente duele y mucho. Espero que el Gobierno Nacional avance con estas obras que las vienen haciendo cada tantos años, hay que reforzar y dar la posibilidad de conexión a los vecinos. Y que se pueda dar, obviamente, que para nosotros es importante. Bueno, aprovecho.